Brian's rutina de la mañana. Se sale de su escuela a las 3 y 20 de la tarde. Se llega a las 4 de la tarde. Se come un bocadillo. Después de un bocadillo, se hace su tarea. Se come cena a las 7 de la noche. Entonces, si él está hecho con su tarea, se mira a Netflix. A las 10 de la noche, se empieza para dormir. Se cepilla las dientes. Y se piense su pelo. Se pone su pajama. Se acoste a las 10 y media de la noche. Se soñe acerca de ardillas. Se despierte a las 6 de la mañana. Se levante a las 6 y cuarto de la mañana. Se toma un ducha. Se seque. Se cepille las dientes y pelo de nuevo. Se seque. Se vestida en su uniforme de escuela. Se come desayuno. Entonces, se mette en la coche. Apagado a la escuela. Adiós, Brian. El fin. Adiós, Brian.